Este jueves 24 de julio de 9 a 18 horas los esperamos en nuestra primera gran feria de tecnología. Encuentre a los proveedores de software e insumos tecnológicos que usted necesita o haga networking con sus pares. Establezca redes de negocios y mucho más en esta feria hecha especialmente para usted. Entre nuestros socios participantes contamos con No lo olvide, lo esperamos este miércoles 24 de julio del 2013 de 9 a 18 horas en la sala de usos múltiples del edificio de las cámaras. Para mayor información comuníquese a la línea 1-800-227-227 o al teléfono 2443-787 o escriba al correo Información arroba la cámara de Quito punto com